Hola, ¿qué tal? Soy Jan de KungFanel.com. Solo quería decir que la ND me cambió un montón la vida porque pasé de estar trabajando todo el día y volver a casa a las 7 de la tarde, no tener tiempo ni para estar con mi hijo ni nada, pues, bueno, casi lo mismo, pero ahora me paso realmente todo el tiempo metido en mi proyecto, estoy aprendiendo un montón, en unos meses he pasado, bueno, de no saber casi nada, tener la web, tener colaboraciones, estar todo el rato hablando con los profes, con los compañeros de la escuela, realmente vale muchísimo la pena estar en la escuela porque aprendes un montón, aunque no tengas las ideas muy claras como yo, que entres sin tener un proyecto muy establecido, pues poco a poco te vas, bueno, marcando el camino, abriendo paso poco a poco y realmente notas lo que quieres hacer y lo que realmente te gusta hacer, como en mi caso, que me estoy especializando en automatizaciones, de marketing y, bueno, monté mi proyecto y hice la web y ahí en ello estoy. Así que, nada, si tenéis cualquier tipo de duda no los penséis más porque estar en la escuela realmente vale muchísimo la pena, los profes son encantadores, se aprenden un montón de cosas que no tienes ni idea y además vas muy al grano directamente aprendiendo las cosas que necesitas saber, no sales de aquí con un montón de teoría que no te sirve a empanadas, sino con algo que realmente te va a servir de verdad en el mercado laboral. Así que, bueno, simplemente dar las gracias a todo el mundo, la idea en sí es genial y la plataforma en sí funciona súper bien, conoces un montón de gente, hay una comunidad bestial, así que, nada, pues, si tenéis dudas, pues no las tengáis más, pagar la matrícula y para adentro, que realmente vale la pena, con o sin proyecto, como fue en mi caso. Además, mira, a mí me viene bien también porque he perdido unos kilillos de tanto estudiar y estar enganchado al ordenador y ver vídeos y hacer ejercicios y pensar cosas en medio de la noche que realmente ya esto es casi como ir al gimnasio, así que una razón más para, mira, empezar con esto, que realmente vale muchísimo la pena. Gracias a todo el mundo, gracias al equipo, gracias a Antonio G. por la idea genial que tuvo y seguid así, chicos, que esto está genial. Venga, un abrazo a todos.